¡Hola, chicos! Bienvenidos nuevamente a mi aula virtual. El día de hoy he preparado un material especialmente para ustedes. Vamos a hacer un repaso de la unidad número 4, Función Cuadrática. Van a ver una serie de animaciones donde pueden percibirse con claridad los desplazamientos o las contracciones de esta función. Por tanto, véanlas detenidamente. Mi sugerencia es que vayan viendo las comparaciones respecto a su libro de texto de SMAT. Así que, sin más preámbulos y deseando que se encuentren bien, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora podemos calcular los valores que toma X² más 3 para cada valor de X. ¿Qué podríamos hacer para obtener esos valores de manera más fácil? anímate a completar la tercera fila. Pausa el video para tomarte el tiempo que consideres necesario y vuelve a reproducirlo cuando hayas terminado. Veamos cómo se calculan esos valores. Observemos primero que a x cuadrado le sumamos 3, es decir, podemos tomar cada valor de x cuadrado que ya calculamos y simplemente sumarle 3. Completemos la tabla. Para obtener el valor de x cuadrado más 3, cuando x toma el valor de menos 2, a 4 le sumamos 3. Entonces x cuadrado más 3 toma el valor de 7 cuando x toma el valor de menos 2. Fácil, ¿verdad? Llenamos el resto de la tabla de la misma manera. Ahora que hemos completado la tabla, graficamos ambas funciones en el mismo plano cartesiano. Dibujamos los ejes coordenados y colocamos la escala. Luego, ubicamos los pares ordenados. Menos 2, 4, menos 1, 1, 0, 0, 1, 1 y 2, 4. No olvides que el trazo debe ser suave. Luego ubicamos los puntos. Menos 2, 7, menos 1, 4, 0, 3, 1, 4 y 2, 7. Nuevamente, no olvides que el trazo debe ser suave. Ahora que tenemos ambas gráficas, ¿qué características observas entre ellas? Lo primero que podemos decir es que ambas son parábolas. Por otra parte, si nos fijamos en un valor de x, digamos menos 2 y observamos los puntos que pertenecen a ambas gráficas en dicho valor, podemos ver que entre ellos hay una distancia de 3 unidades. Para cada valor en x en el que fijemos nuestra mirada, los puntos que pertenecen a las gráficas para dicho valor siempre cumplirán esta condición. Habrá 3 unidades de distancia entre ellos. ¿Cómo puede ser útil toda esta información? Pues, para graficar la función y igual x cuadrado más 3, podemos simplemente graficar la función y igual x cuadrado y a partir de ella desplazar su gráfica 3 unidades hacia arriba. Además, son más fáciles los cálculos para graficar y igual x cuadrado que los de y igual x cuadrado más 3. Ahora, ¿qué crees que sucede con la gráfica de y igual x cuadrado menos 1? ¿Cómo la graficarías si conoces la gráfica de y igual x cuadrado? Completa la siguiente tabla y grafica como lo hicimos con el ejemplo anterior. Ponle pausa al video para tomarte el tiempo que consideres necesario. Al final, obtendrás la gráfica de y igual x cuadrado menos 1, está 1 y igual x cuadrado menos 1. Ahora, ¿cómo la grafica de la grafica de y igual x cuadrado? En ese sentido, pudimos solo graficar y igual x cuadrado y desplazarla una unidad hacia abajo para obtener la gráfica de y igual x cuadrado menos 1? Podemos concluir lo siguiente. Para graficar una función de la forma y igual a x cuadrado más c, puede graficarse la función y igual a x cuadrado y luego desplazar las c unidades hacia arriba o hacia abajo. La dirección en la que se desplazará la gráfica de y igual a x cuadrado dependerá del signo de c, desplazándola hacia arriba si c es positivo y desplazándola hacia abajo si c es negativo. Ahora te toca a ti practicar lo que has aprendido. Resuelve el problema B de la página 93 y el problema A de la página 94 de tu libro de texto de noveno grado. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.